Bueno, realmente estoy muy contenta de los invitados que tengo hoy, que son de lujo todos. Y hoy, también como noticia, tenemos un homenaje que se va a desarrollar durante estos días y la homenajeada es María Alba, que realmente ella se lo merece, porque es que ha dado tantos homenajes a tantísimos personajes, a tantísimas personas que algunos días ya ni están y que, bueno, pues ya le tocaba a ella. Y esto es, bueno, menos mal que Alejandro, Emilio, nos eleva un detalle. ¿Quién se ha dejado por ahí el bo bien encendido? Bueno, pues bienvenido a los dos, tanto a Emilio como siempre te hemos llamado, Emilio, que todos nos conocemos como Alejandro Emilio, y a María, esta gran artista, cantadora, bailadora, con todo el arte del mundo, que igual te organiza una zambomba, que te organiza un curso de sevillana, que te organiza un homenaje, que te cocina un puchero. Bueno, bueno, es que yo creo que con personas como María, realmente un homenaje, es que había que ponerle un monumento, amo, ¿no? Hay muchas veces. Eso es lo bueno que tiene ella. Cuenta un poquito cómo van todos los preparativos, todo lo que se va a desarrollar. Pues mira, como los amigos la queremos tanto, yo la adoro a María desde que llegó a Marbella, tú sabes, y yo se me ha ocurrido a mí y a algunos amigos, pero vamos, he sido yo el promotor de hacerle este homenaje a María, que ella no merece, que es hora. Cuántos homenajes, y que nosotros hemos estado, porque él también ha estado en todos los homenajes que tú has dado, incluso uno que me diste a mí, también, cuando tenía el tablado. También vosotros uno con ella. Claro, es que nosotros hemos estado casi todos los que ha hecho María. Tú, Marisa Merina, que está en la gloria. Marisa, mira, que te ha escribido cosas. Esa casi siempre ha estado en todo, por eso, tú no puedes, tú no puedes faltar, tú eres parte de la victoria aquí, de nuestro, claro. Del equipo, no, forma de parte del equipo. Cómo no. Realmente, yo me gustaría, ya que ese es tu homenaje, hablar un poquito de ti, María, de toda tu trayectoria profesional, de todo lo que has hecho, porque hemos conocido muchos famosos a través de ti, con María Vargas, y ha hecho, es que no para, eres una polvorilla, es que no has parado en toda tu vida. Tú comenzaste en Madrid, ¿no, María? Sí, yo fíjate, comencé en Málaga, con el papá de mis hijos, mi exmarido, que es un guitarrista, que hicimos una maqueta estupenda, teníamos nuestro primer tablaíto, siendo muy jovencitos. De allí nos fuimos a Madrid, donde grabé cinco discos. Grabé primero con Pedralbe, luego grabé con otra casa de discos, que ahora no me acuerdo, allí en Madrid. Viajé por toda Sudamérica, coseché muchos cecitos, concretamente en Venezuela, a donde íbamos al Hotel Meliá. Luego me vine aquí, puse un tablaíto, puse un local comercial de comidita, porque yo pensé que era más estable, y como a mí la comida siempre me ha gustado tanto, cocinar, pues pusimos esto, pero claro, la gente venía y preguntaba por María, la que conocían, la de cantar. O sea, que yo nunca me he podido separar de esto, porque la gente no me ha dejado. Las versas famosas de ella, que la puso de moda, los potajes, los montaditos de pringas. ¡Oh, qué rico, qué rico! Y luego yo tengo que decir en pro de ella, que es verdad y es cierto, que es la que ha sacado el flamenco de los tablaos, porque Marbella realmente, que somos de Marbella y la adoramos, no era muy flamenca en aquellos tiempos, estaba en los tablaos, que era directamente para los turistas. Se cobraba un montón y que no había para la gente de aquí, que había más en Madrid que aquí en Marbella, es verdad. Ella ha sido una inventora de decir, voy a sacar el tablao, de los tablaos, voy a sacar el flamenco a la calle, a los bares, a las tabernas, a las bodegas, y ahí decimos, vos dónde vamos, dónde está María, toma un vinito, que está cantando María o cualquier otro artista, porque ella es la que ha puesto de moda ahí. Voy a tirar una lanza ahora, porque el momento, y se lo voy a pedir a todos tus televidentes y a las personas que mandan, a los que tienen mando, que sean un poco más permisivos. Habemos mucha gente que nos ganamos la vida con esto, y muchos chavales jóvenes, no solo gente ya de mi edad, que también necesitamos, lógicamente, trabajar, pero chavales jóvenes buenísimos, que tienen Málaga, Marbella, San Pedro, una cantera estupenda, ahora me acabo de encontrar un compañero al que está invitado, va a estar sin que quiera el homenaje. Hacer un poquito más por el flamenco, claro que sí. Tienen que ser un poquito más permisivos, los vecinos, el turista viene buscando el flamenco, el patrimonio de la humanidad. Exactamente. Y damos categoría, no estamos dando nada, la gente dice flamenco, cuando de una manera no, el flamenco, un arte vivo, patrimonio de la humanidad, y la gente que lo hacemos necesitamos ganarnos la bebida, y que se nos reconozca, que se haga más, que se ayude más. Que se hagan no solo cosas conceptuales que el ayuntamiento entiendo que no puede estar, tiene muchas más cosas, sino que los pequeños empresarios, que los pobres hacen un esfuerzo por pagarnos, que lo dejen un poquito, que el vecino nos llame a la media hora, porque el Héctor hoy sí lo haga, que nosotros vamos a bajar el volumen, para que nadie se moleste. Se moleste. Y la gente que viene pueda disfrutarlo, y lo encuentre en las calles, en los bares, en los sitios. Mi hijo, como sabéis, tiene la tabernita al torero, como no voy a hablar de mi niño, sé lo que más quiero. Hombre, además que tú sabes que lo queremos mucho también, que está el Pablo Talastilla, que va un montón. Mira, es que te digo esto porque nos pasó, pasó, que estábamos organizando una zambomba popular, sin megafonía, una guitarrita y yo, figúrate, en la calle la gente que había venido cantando villancicos de toda la vida, cosas que no se deben de... Las tradiciones, las tradiciones nuestras. Vamos a rebuscar nuestra cultura. Provoquer eso, promoverlo. A las seis de la tarde, la policía, que estuvieron encantadores, ellos no tienen culpa. Pero el ambiente como que se enfría, y te estoy diciendo en plena fecha navideña. Así que, por favor, señores, un poquito de más. Claro, lo que son también, que sea también lo que, la parte del ayuntamiento, la persona que tiene que dar estos permisos, porque también es muy fácil, pues mira, necesito, porque voy a actuar en tal sitio. Pues el propietario del restaurante, pues lo mismo, como artista, que un permiso especial para actuar de tal hora a tal hora, y ya está, y que la gente lo sabe, y ya está. No, no es tener un descontrol de, bueno, ahora hago una fiesta, ahora hago otra, no sé qué, una cosa, porque... Todo haciéndolo bien y con las cosas bien. Claro, yo eso sí me pasa, ¿verdad? Respetando al vecino, respetando que el sonido no salga demasiado. Sí que ese tema, ese tema no lo han impuesto, vamos, que nos lo han contado muchos propietarios de restaurantes, que nos han dicho, me gustaría hacer comidas temáticas, pero es que el ayuntamiento no me da permiso, ¿sabes? Sin permiso viene y tengo no sé cuántas murtas encima de todas las criaturas que están luchando y no puede ser. Entonces, pues ahí sí que hacen un llamento todo, que yo también lo hago porque tengo muchos amigos que tienen restaurantes y tienen problemas para la hora de los permisos, así que hay algunos que lo tienen fijo y otros que no tienen. Y pedir a los vecinos que tengan un poquito de aguante. Y los vecinos también, un poquito, un poquito, un poquito. Que es que estamos hablando, no estamos hablando... Porque estamos hablando de lo nuestro, de nuestro arte. Sí, del arte, con lo bonito que es. Claro, y de nuestro arte. Con lo bonito que es. Pero es que este es nuestro, este es nuestro, este es patrimonio de la humanidad. Es que esto dice, yo digo, muchas veces dice, ahora que estaba aquí de letista y todo esto, lo que decía, bueno, por una copita de vino, es que es obligatorio una copita de vino y para la circulación te aconseja mucho un chupito de whisky. Digo, pues nosotros recomendamos, para revivir la sangre, una estación de maríada, ¿verdad? Un flamenquito, una rumbita, una semillanita. Y aquí nos mueve la sangre, de verdad. Es que, aunque no sepa bailar, te arranca, vamos. Te arranca, se hace falta, ¿no? Y esta María que hace de todo, que te canta lo que quiere y hace lo que quiere, por supuesto. Y de una voz preciosa, que es una voz muy bonita, que es una voz achillona, ni así. Es una voz preciosa la que tiene María. La voz quebrada, como se dice, la voz quebrada que tiene María. Una voz muy bonita, muy bonita. Llama, llama, porque nada más que la oye dice, esta es María. Es verdad que es precioso, y como baila, verla en escena, es un espectáculo, vamos, un espectáculo. Y estábamos hablando de los homenajes, es verdad, que es un homenaje más bonito que ha dado con la gallina. ¿Qué me acuerdo yo? ¿Qué me acuerdo yo de la gallina, eh? Sí, sí. Que ella tenía, no sé si era, 80 años. ¿Con cuántos años murió la gallina? Con 83. Con 83, que le buscaste una residencia en Ronda y se escapó de la residencia. Ella no podía estar en Ronda. Y ella decía, y yo recuerdo en esa homenaje que decía... Porque ella era un arma libre. Ahí nos confundimos los amigos. Yo cuando la vi, que apareció, era la mitad de la gallinita. Ya no era una gallinita, era casi un pollito. Que carácter tenía, eh. Para qué arte tenía, eh. Yo en el homenaje grande que se le dio en un hotel, yo me acuerdo que le pregunté, hizo una entrevista, y digo, ¿qué te ha parecido este homenaje que te han dado a los amigos, María? Y te ha dicho, que me den otro pronto, que me den otro. Es que le había encantado, eh. Que me den otro, ¿no? Y este fue el segundo, porque el primero, se lo di al muy poco tiempo, de estar yo aquí. Que además, el... Bueno, la gente que estaba en el ayuntamiento, yo qué quiero que te diga, es que a cada uno cuenta las cosas cómo le van conmigo, eran fenomenales. Y a mí me permitieron hacer muchas cosas. Eran amigos míos, yo entraba por el ayuntamiento, pero es que quiere, yo echo de menos eso. Ahora tenemos que hacer lo mismo con Bernal. Claro, hay que hacer esa misma. Hay que pedirle que haga cosita. Claro, que tampoco llevan poco tiempo, pero yo creo que hay... Pero también hay que dejarle también... Por cierto, que queremos pasar por el ayuntamiento para invitar a alguien que venga a lo menos que también. Claro que sí, eso también es muy importante. Sí, sí, hay que hacerlo. O sea, que ellos también están intentando hacerlo bien y que hay que apoyarlos también. A todos los que eso hay que darle punto de apoyo. Hay que acercarse al pueblo. Yo creo que este hombre quiere hacerlo y mirar realmente los problemas que... Hay tantos pequeños empresarios. Marbella vive del pequeño empresario. Marbella en general es el turismo y el pequeño... Claro, están ahogaditos. Entonces, cualquier tipo de ayuda, abrirle a que sea un poquito más permisivo, abrir un poquito más la... No se pueden tener así la gente porque cuesta mucho mantener un negocio, los enviernos son muy largos. Claro, pero hay que hacérselo dar a conocer y eso. Yo tampoco tengo una bola de cristal para consultar. Ve, aquí voy, aquí... No, pues hay que poquito a poco ir entrando y llegando... Esto es una cadena y un granito de arena de cada uno. Y desde aquí le deseamos a este hombre que lo haga lo mejor que pueda. Bueno, volvemos al homenaje, contarme. ¿Dónde va a ser el homenaje? ¿Cómo va a ser? El homenaje va a ser en este restaurante. ¡Jabibi, Jabibi! El antiguo Casa Nostra. ¡Jabibi, Jabibi! ¿Recordáis que antes era Casa Nostra? Ahora lo ha transformado. Y al lado de Francones. Exactamente. Ahora lo ha transformado en un restaurante marroquí auténtico, total. Y vamos a tener bailarina árabe ese día, del homenaje de... Y normalmente lo tiene... Oye, que el propietario es muy simpático, que le voy a dar un beso aquí. Se llama... O Roberto. Roberto, un encanto. Roberto, que le ha encantado. Y su mujer, Ilham, que es un encanto de señora también. No hay que olvidarla. Y la rica comida. Yo siempre mirando por las mujeres. Oye, esto es que vaya a poner de comida ahí para el homenaje, cupa. Mira, va a ver de todo. Y esta cosa así, maravilla. La degustación de todos sus platos, riquísimos, porque ahí se come de verdad de maravilla. Como plato fuerte el cuscú. Se va a ir pasando para que la gente degusten todos los platos que hay. Y luego un buen cuscú, que lo hacen de verdad. Muy bien. Y luego, artista, vamos a tener muchísimos. Viene nuestro amigo... Muchos. Porque no quiero que se me quede nadie en la retaguardia. Por eso, mucho y bueno es artista. Artista bueno, compañero y amigo de ella. La verdad, que si lo quiere mencionar, que el guitarrista es el que va a tocar. Pues mira, viene Jesús. Ahora va hoy a llamar a mi amigo, querido amigo Juan de Lola, que vive aquí, en esta preciosa ciudad. Y estos dos vienen. Yo luego no sé cuántos más vendrán. Aparte de los convocados, van a llegar muchos. Hablar de sorpresa, ¿no? No, no es que... Por eso no se lo adicionó uno a otro. Hombre, homenaje a María. Vamos todos para allá. Claro, claro que sí, que va a ser muy bonito. Y va a estar bien. Con bebida, con todo, muy bien. La verdad que sí. Y mucho oleo, oleo, oleo. Mira, cuántos homenajes habrás dado tú a personas queridas tuyas. ¿Cuántos? Pues no sé, cariño, pero mucho. Porque Eulalia, nuestra gran compañera tuya de profesión y amiga del alma, Marisa Medina, con la que tuve la suerte de tener compañera y hacer cosas preciosas. Hicimos una obra preciosa. Con el teatro, de la obra que hicieron, muy bonito. Sí, con el pintor, lo que estaba comentando. Con pintor hicimos... Bueno, yo desde tu lado, que tú, estábamos hablando de tu trayectoria, que habrás conocido a tanta gente famosa, ¿no? Sí. Estás rodeado con gente famosísima, más en Madrid, ¿no? Que estaba... Sí, he conocido a los mejores cantadores de flamenco. He estado con Enrique Morente, he tenido la suerte de compartir escenario con grandes, grandes y buenos artistas como los marimeños, grupos. Yo trabajé mucho en la sala rociera, cuando las salas rocieras estaban en boga, estaban. Y tuve la suerte de compartir escenario con los mejores. Considerada muy bien en Madrid. Yo tuve la suerte de que Madrid me abrió las puertas, yo he trabajado en los mejores locales de Madrid y me vine aquí porque es que la tierra tira mucho. Y este es el sitio donde yo no dejo, no dejo de ir a mi Madrid. Además, lo bueno es que ella, no solamente que no deja de ir a Madrid, sino que se trae a todos los madrileños para acá. Cada vez en el verano, vemos los eventos y no más que ir a Madrid. ¿Tú sabes que en verano llegan preguntando? Yo, de que televisión heredo, podéis estar televisión. Y tú, de Madrid, María Sarravia, aquí están los madrileños. Y llegan preguntándome, ¿dónde está María ahora? ¿Dónde está ella? Y nos llaman. Y siempre. Y yo hago como soy su amigo, primero íntimo, y que la quiero como artista, como persona. También soy un poquito su medio manager. ¿Verdad que sí? No, es que estáis siempre juntos. Es que toda la vida, ¿eh? Que estoy pendiente de ella, de todo. De mi amigo del alma, de mi mamá. De toda la vida. Yo es que mi amigo de toda la vida, cuando tenga la peluquería y toda la vida. Ya no, ya la peluquería ya. Ya lo he dejado porque han sido 34 años, que ya mis hermanas, mi familia decían, para ya un poquito. Pero no paro, ¿eh? Porque entre las amigas y alguna gente muy mía que no quieren, pues siempre estoy liado. Sí, es verdad. Y además, como me gusta, pues lo que no quiero es seguir como antes, pues entonces no para, ¿para qué la ha dejado? Claro que sí. Ahora la lleva una chica, Rosa Ortega, que la lleva muy bien y es una buena profesional. O sea que está todo en buenas manos, en buenas manos. Y además María también tiene otra faceta, que además de todo lo que hemos dicho, de que la cocina es fenomenal, el baile, el cante es fenomenal, también tiene otra cualidad. Es verdad, es verdad. Es algo que contar. Sí, que también es creativa. Es creativa, total. Es creativa desde siempre, desde siempre. Y lo tengo además que exteriorizar de alguna manera, ¿no? Tengo que sacar mis cosas de alguna manera. Y ahora, bueno, tengo mi familia, aparte de mi familia, mis hermanas se han dedicado desde siempre a la moda. Ellas me han animado mucho porque han visto las cosas que les han gustado y, bueno, son un referente para mí porque mis hermanas tienen un nombre en Jerez. Entonces, me han animado mucho y estoy haciendo unos diseños muy bonitos que ya vendré y te traigo cosas. Bueno, el próximo programa, María, con sus diseños, que ya nos vamos a quedar aquí porque abiertas con tantos. Aparte de Samenco, también diseñadora. También diseñadora. Una cosa, volviendo al homenaje, ¿este almuerzo está cerrado ya vuestros invitados? O si alguien que te esté viendo que no lo supiese, dice, pues me gustaría ir. ¿Cómo tiene que hacer? ¿Tiene que llamar? ¿Cómo tiene que hacer? Me imagino que tendrá un aforo limitado. No sé para cuántas personas tiene aforo el restaurante. Pues como de máximo de 80 personas. De 80. Sí, sentada. La gente te conoce. Sentada. Luego se puede venir a tomar una copa porque vienen muchos artistas. Sí, que eso va a durar. Esto es un local comercial. ¿Y qué va a durar? ¿El cante y el baile y todo eso va a durar? Bueno, pues a las 9. Que la gente se vaya cansando. Fíjate. Que la gente se vaya cansando. Ah, entonces, estupendo. O sea, que la gente puede ir sin reservar. Claro, claro. Bueno, si quiere mesa para comer, mejor que se ve. Sí, la gente hay que reservar. Que llama a vosotros. Que quieren tomar una copa, pues vayan a la copa. Pues si ahí sí ya se sienten. A mí, yo aconsejo que vengan a la comida porque de verdad se comen en Javive muy bien. Y ya que uno está allí en el ambiente de principio. Y vamos entrando en el ambiente todos. Eso sí. Pero bueno, cada uno depende del tiempo, lo que tenga que hacer, los compromisos y lo que sea. Pero en Javive ahí pueden ir todos al homenaje de María. Javive, que está... En Camilo José Cela, eso los... Bueno, para la gente... Camilo José Cela. Y para reservar, digo yo, para reservar, ¿cómo es que hace? ¿Os llaman a vosotros? Llaman, llaman a... Mira, por internet buscan restaurante Javive. Y ya está. Ahí es tan fácil como eso. Si no queremos podemos dar un número de teléfono. El número es el 952-77-2338. Ahí en la edad. Pues yo lo digo que yo que he asistido a muchos homenajes. Que si queréis vivir unos momentos únicos, inolvidables. Y darles homenaje a nuestra querida María Alalba, que es única. Pues ya sabéis, una cita, el próximo día... Seis de febrero. El día seis de febrero, al mediodía. Al mediodía, sábado. Con lo cual, eso está mejor. Sabadito, que la gente no trabaja después. Que se puede divertir hasta las tantas. Eso, y bebe una copita o dos, la que encarte. Exactamente. Y encontrarse la gente conocida y amigos. Y sobre todo, darle a ella un día bonito. Sí, que verdad, bueno, pues de verdad... Que ha sido una iniciativa fabulosa. Esa es una persona que se lo merezca, de verdad, de verdad. Es ella, es María. Por supuesto que sí. Y que, bueno, pues seguro que va a ser todo un éxito. Ahí estaremos para luego dar fe, como los notarios, grabarlo y emitirlo. Lo vamos a emitir también en esta cadena, en el 95, en Sintonía San Pedro. Y también Radio Mediterráneo. Así que, de verdad, felicidades por ese homenaje. Nos vemos ahí, ¿vale? Nos vemos, Javibi. Gracias a vosotros por recibirnos. Y que ya sabe que vas a venir con tus diseños, ¿vale? Así que después, por supuesto que sí. Así que tiene un compromiso para... Y tú también, Emilio, que yo sé que te gusta mucho la moda. Así nos da algún consejito. Que yo sé que... Que a él le gusta mucho vestir bien, tal cual. Así que te vienes con María y nos da algún consejo de cómo vestir y cómo estar elegante y bien, ¿eh? Que nos encanta tu opinión. Como buen asesor de imagen y profesional. Y nos guiamos por los profesionales. Bueno, pues muchísimas gracias por venir. Encantado de estar aquí con vosotros. Hasta el próximo programa. Muchas gracias. Y ya damos paso a publicidad y volvemos enseguida porque nos queda ya poco minuto del programa.